Uno de los trabajos que más tiempo lleva quizá en el zoo es la jardinería. Llegando el final del invierno, primavera, hay que arreglar todo el zoo. Y miren, todas esas hojas han salido este año de los árboles del zoo y muchas más que están por otro sitio. Y en un año o dos está así. Esto es como los filetes empanados para mí, para las plantas. Lo comen que les encanta. Y ahora estamos cogiéndolo y extendiéndolo. Quiero quitar esta pila, como dicen en mi pueblo, acaldar eso, lo acaldamos todo. Y bueno, ahí vamos a dar una zona ahora, que es donde van a estar los conejos dentro de dos meses, pero les vamos a poner un pastizal para que disfruten. Ahora les voy a enseñar cómo están los parques, estamos poniendo los parques de las aves acuáticas. Vamos para allá. Ahí estamos hablando. Este es el parque donde vamos a poner a los conejos durante ocho meses. Ahora les tenemos en unas conejeras en invierno y ahora les vamos a poner aquí. Pero primero hay que sembrarlo y esperar un mes y medio aproximadamente a que tenga esto una altura de césped suficiente. Después los niños se lo pasarán bomba yendo aquí a las conejas con los conejitos y acercándose y dándoles cosas de comer. Bueno, vamos a otro sitio. El que está echando la semilla es valeriano. Lleva aquí cerca de 40 años trabajando, desde que tenía 18 minutos, para pintar una barandilla. Y se quedó. Era un chaval y ahora ya peina canas. Pero es el que lo hace, lo hace muy bien, con mucho cariño, lo hace muy bien. Y yo le he dicho siempre que si hubiese nacido en la Francia del siglo XVII o XVIII sería jardinero del rey Luis de Cá de aquel momento. Aquí lo hace muy bien, le gusta. Tiene su casa y él la un chale que se hizo él, que da envidia verle. Lo tiene cuidado como un jaspe, mucho mejor que el zoo, porque allí le dedica todos sus ratos libres, que son más que los que trabaja aquí. Dentro de unos días esto estará precioso y dentro de dos meses y medio estos cisnes tendrán aquí otra vez hijos y todo va bien. Así que el tiempo pasa, uno envejece, pero mientras se puede disfrutar, que lo vamos a hacer, disfrutamos. Adiós.